Dio y Diablo también sale al final, pero a mí la parte 3 me gusta toda, no me gusta solo la parte de Egipto. Todo eso que decís repetitivo con los villanos de la semana y tal, me molaba porque es la primera que cuenta con los stands. Entonces yo cuando vi la parte 3, para mí tiene ese encanto de que son los primeros usuarios de stands que vas a ver, los primeros enemigos con stands, tienes que... Ahora claro, ahora no es la gran cosa, pero tú ves la parte 3 y de repente ves a un puto mono que es un usuario de stands y su stand es un barco, cuando hasta ese momento solo sabías que los stands igual eran figuras humanoides y te sorprende y dices, ok, ok, está guapo esto. Entonces para mí era muy divertida la parte 3. Ahora claro, viendo todo el contexto, ya viendo los stands de la parte 7, ah pues qué aburrida la parte 3. Bueno, vale, pero eso es en retrospectiva. Si vas a ver JoJo's por primera vez, la parte 3 tiene muchísimo encanto.